Muy buenas tardes a todos y a todas, estamos encantados de estar aquí esta tarde presentando este disco nuevo que salió a finales del año pasado. Y nada, yo soy Silvia Quesada, vengo acompañada por Alfredo González al piano y bueno, no solo me acompaña al piano, sino que también y el autor de la mayor parte de las yetres y de las músicas de las canciones. Vamos a comenzar con una canción que da título al disco y es Prefiero ver llover. Prefiero ver, sabemos que la vida acaba mal, que todo lo que se unió tiene un disyo que No voy a pedir el vueltos al pagar, me inviten al café Finada la partida dame igual, que ganen les medalles los peores Yo fui feliz dejándome llevar, yo fui feliz dejándome llevar, yo fui feliz dejándome llevar y nunca resvarié Finada la partida, dame igual Que ganen las medallas los peores Yo fui feliz dejándome llevar Y nunca resvarié Nun lleme yo la última canción Prefiero más llegar sin fame al postre Nun fui más alta cuando se tacón Crecí por tarde pie Nun quiero que me cuentes el final Prefiero ver pasar a los aviones Nun quiero que me digas la verdad Prefiero ver llover Finada la partida, dame igual Que ganen las medallas los peores Yo fui feliz dejándome llevar Y nunca resvarié Finada la partida, dame igual Que ganen las medallas los peores Yo fui feliz dejándome llevar Y nunca resvarié Muchísimas gracias Bueno pues para grabar este disco Fuimos hasta Gion a buscar a los productores Y bueno, uno de ellos, Fabián Que ya es un cantautor bastante conocido A nivel estatal Además de producir Pues tuvo tú y yo el honor más bien De que él cantara conmigo esta canción Que se llama Podía ser peor Y bueno, va narrando una serie de cosas Males Que luego al final dice Bueno, podía ser peor Y mucho cuidado con esta canción Porque a nosotros Resulta nos un poco premonitoria Hay veces que Te lleva la grúa al coche Bueno, Cosín es así Cada vez que la canto pasa algo Espero hoy llegar a casa sana y salva Sin tener que pagar multes ni nada de esto No tenemos a Fabián Pero va a cantar Alfredo Podía agarrarte la niebla pel monte Podía marcharte la grúa col coche Podía romperte una copa nos y aviós Podías tener a la huestia en Calcañú Que sella domingo y te manque el alcohol Que tú suba lubeu y te pillen chichón Podía roncar la que duerme contigo Podías querer tener un fío conmigo Podían quitarte las mueles del suicio Podían pararte y quedes positivo Podía estallarte en petardones manes Podían crecerte a la fin Les vidalles Que vaygas a Ibiza y no faiga calor Que tengas mes nubes el colesterol Cuando haya lecciones que ganen los míos Que votes el mesmo error Y salga distinto Podía ser peor Podía ser peor Podía ser yo la equivocada Podía estar faciéndome esto una montaña Podías tener razón Podías tener razón Podías esta vez tener valor Podías ser peor Podía ser peor Podías tener razón Podías tener razón Bueno, pues este disco que hicimos nuevo llegó un poquillín distinto al anterior porque el anterior tenía canciones más llentes mucho más desnudes y bueno, en este caso estáis viéndonos a nosotros dos solos pero el disco y es mucho más eyéstrico, más popero lleva banda y bueno, lo que pasa es que no tenemos siempre la oportunidad de poder tocarlo con el formato completo Yo no me valgo por una banda entera, estáis diciendo Si engordares un poco, igual, Tomía, pero... Bueno, la siguiente canción que vamos a hacer llámase El Candil y la canción que abre el disco En tamá papel final Porque en un falo de ti Mucho cuesta caminar Cuando ahí se luna el camino Tú ves, Yastien, sin falar Dos años al ralentín Yo que no sabía nadar Fui contigo en Bergantín Dirás que nunca estoy Dirás que nunca estoy Que no entiendes Porque marché a secar a secar a humedad Diré que no entiendes Diré que ya es verdad Que no entiendes Una guerra sin fusil Dirás que no entiendes Dirás que nunca estoy Que no entiendes Porque marché a secar a secar a secar a secar a humedad Diré que no entiendes Diré que ya es verdad Que no entiendes Diré que ya es verdad Que soy un peche Que busca una pecera en alta mar Muchas gracias Bueno, estoy viendo gente mover los llavios El que quiera subir un poquillín y acompáñame Igual así nada, vamos pareciéndonos a la banda ya, ¿eh? Unos corinos por ahí Bueno, los que me conocéis Y los que me conocéis Sabéis que yo entamé a cantar En un mundo más tradicional Y bueno, la última experiencia que tuve Fue con un grupo perconocido Que se llamaba Tejedor O Tejedor, no sé Y bueno, Javi Que yo un gran amigo nuestro Un Javi Tejedor Para hacernos un gran melodista Y para este disco Encargamos una melodía Para esta canción Que se llama Atrasando el reloj Piedra y papel La tenrura de un rey Una señal Que no se llama Que no se llama Que no se llama Casa y el rey Que no se llama Que no se llama Para poder corregir Tien que haber un error 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 Que no se llama Que no se llama Que no se llama Muchos ya la conocéis Llámase la misma revolución Y bueno Me gustanos despedirnos con ella Porque ya era un poco más movida Digamos Y porque con los tiempos que ocurren Pues qué mejor manera Porque la revolución Será feminista O no será Muchas gracias Llega otra vez Pones cartas boca arriba Sube así tren O al siguiente Que más da Mírate bien Y es el punto De partida Tienes na piel Un tatuaje universal Cambio el papel De princesa Pol de dueña Ese cordel Que te aprieta Calle un cordal Escapa monte arriba Mira al agua correr No necesita ruedas Ni molinos Tengo bajo los pies La misma revolución Que tú Neste mundo al revés Esas alfileres Prenden en sinfilos Ven conmigo a coser La nuestra revolución Vamos a dejar Vamos a dejar La mazana en carne Viva Vamos a amar Una malva El otro lado Menino un ajedro No es la actriz Secundaria Gana tu vida Hoy somos tú Esta historia ya es coral Cambia el papel De princesa boldedueña Ese cordel Que te aprieta y en un cordal Escapa monte arriba Mira al agua correr No necesita ruedas ni molinos Tengo bajo los pies La misma revolución que tú Neste mundo al revés Les alfileres prenden en sinfilos Ven conmigo a coser La nuestra revolución Somos las tiendes de rosa paz Lo que perdimos fue pa' ganar Lo que perdimos fue pa' ganar Lo que perdimos fue pa' ganar Les alfileres prenden en sinfilos Ven conmigo a coser La nuestra revolución Álvaro González Álvaro González Aplausos 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 Aplausos